bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el cóctel tropic smoke que ha mandado ave muñoz ave muñoz de este méxico vale bueno daros las gracias a todos los que habéis comprado los libros han sido muchos además el manual el cócteles express y el bebidas con sabor latino espero que os hayan gustado pero sobre todo que os sirvan y usarlos para hacer cócteles biters lo todo lo que viene en los libros por lo menos que sean que sean una referencia para para manejarlos para usarlos vale venga gracias lo repito de nuevo nos vamos a hacer el cóctel tropic smoke avegen muñoz desde méxico venga y vamos al turrón que es de lo que se trata aquí estamos para hacer bebidas hielos al vaso de la corte que le vamos a echar mirar este lleva dos onzas de pulpa de guayaba vale en la fruta tropical guayaba aquí ya cada vez con se consiguen casi todas las frutas entonces lleva dos onzas mirar esta fruta bueno muchos la conoceréis me imagino la mayoría los que no la conocemos somos nosotros los que estamos al otro lado pero vamos ya hay muchos sitios donde venden todo este tipo de frutas tropicales vale me cuesta conseguir alguna todavía pero bueno se van consiguiendo todas se las van trayendo todas al final venga pulpa de guayaba ya la tengo aquí vale la peláis nada la machaca y si hacéis la pulpa de guayaba que nos lleva dos onzas de pulpa de guayaba vale vamos a echarla ahí dos solicitas por aquí va una estamos por ahí ha caído toda luego le echamos un poquito más y ya está ahí y por ahí que no quiero que se quede nada por ahí voy a coger una cucharita más pequeñita y ya la saco que si no se queda por ahí pegadita mirad fijaros vale venga pues dos oncitas de pulpa de guayaba y esto a lavar esto me ha caído aquí una poquita don barman armando un redón limpio pues ya está cantada hasta la canción voy a quitar esto vale no tenemos prisa estamos entre amigos amigas así que no lo podemos tomar con tranquilidad sobre todo cuando lo estamos haciendo para aprender vale que las piezas no son buenas trabajando ya es otra historia jugo de limón nos llevado de un juguito de limón nos lleva perdón media onza que son 15 mililitros media oncita 15 mililitros esto lo llamo yo el directo que a veces te atascas no digo yo bueno lo puedo cortar y luego seguir pero vamos así mola más venga dos oncitas de jarabe de azúcar barman in red se ha ahogado dos onzas de jarabe de azúcar que son 60 mililitros se ahogado haciendo un vídeo venga una onza 30 dos onzas de jarabe de azúcar 60 ya sabéis una parte de de agua dos partes de azúcar deshacéis lo metéis en él dejáis que se enfríe y ya lo tenemos listo vamos a limpiar un poquito ahora no canto no es moscada molida vale una pizca una pizquita de nuez moscada voy a coger una cucharita por aquí una pizca que es un poquito mira vale con un poquito ya vale no echéis mucho una pizquita y ahora vamos a echarle un mezcal que de mezcal nos lleva dos onzas de mezcal vale vuestra marca preferida de mezcal venga venga ahí una y 2 el mezcal tiene un toquecito ahumado muy rico vale a mí me gusta mucho la verdad venga agitamos un agitadito así con mucho cariño el agitado es con mucho cariño con mucho amor como abrazando la coctelera como o sea como si dirigiros a ellas con mucho cariño te quiero coctelera y agitáis y agitado un poquito más de lo normal por la pulpa vale para deshacerla un poquito más quizás toda la tapa y el tapón vale entonces que vamos a coger me ha dicho muñoz que coja un vaso bajo vasito bajo ahí a ver que lo veáis bien que le ponga un par de hielos voy a usar este vaso vosotros podéis usar un vaso bajo el carro de la gananjo de no el que queráis vosotros venga dos hielitos no son no son hielos muy grandes luego si necesita alguno más es que estos son pequeñitos que se ha quedado aquí ahí mirad otro por ahí y le voy a echar uno más porque veo que tiene que estos son hielos pequeñitos vale ahora lo que vamos a hacer es poner un colador ya sabéis voy a hacer la postura de culo para afuera espalda torcida y me voy a incrustar aquí como pueda porque porque estoy a distancia y es que no puedo hacer otra cosa joder bueno espero que por ahí no quede no estorbe vais filtrando la mezcla con el coladorcito ahí para que nos caiga lo más limpio posible vamos a ayudarle un poquito vale para que tarde menos ayudáis un poquito ahí vamos a terminarlo poner un colador que tenga bastante abierta que sea bastante abierto vale porque si no al llevar pulpa vais a tardar mucho en filtrarla vale y mirar este tiene este va bastante abierto y aún así tarda vamos a ir y ahora echamos todo ahí mirar para aprovechar todo menos las pepitas estas que tiene vale esto ya se queda aquí en el colador ahí un olor a guayaba impresionante tiene un olor muy potente me gusta mucho si la he probado poco porque aquí ya os digo es es difícil de encontrar venga ponemos me ha dicho que lo decore con guayabita por ahí y le eche también una pizquita encima de nueve mosqueda por encima de la guayaba para que no se lo logro vale cuando lo acerquemos nos da el olorcito que va a quedar muy rico vale también lo mismo le estáis un un pelín por ahí y lo echamos por ahí ahí nos queda y ya lo dejamos así pues aquí está el cóctel tropic smoke que ha mandado a b muñoz desde méxico espero que os haya gustado y sobre todo y lo más importante que seáis muy felices